El Paso Peatonal En la avenida Perimetral frente a la cooperativa Azat Bucarán del Cantón Daule son repetidas las escenas de peatones que cruzan este acceso sin tomar en cuenta el paso peatonal. Desalumnos y habitantes ponen en riesgo sus vidas. Claro, es muy importante, les diré, porque hay estudiantes que por ejemplo en vez de coger el paso peatonal ellos cogen eso directamente y se cruzan. Lo que pasa es que ellos pasan a carrerísima, se quedan en medio de los carros transita para allá, para acá. Uno de estos días, hay una desgracia, ¿quién son los culpables? Moradores de la zona justifican que una de las razones por la que no hacen el uso del paso es por la falta de mantenimiento de los aires acondicionados de los ascensores y resguardo policial, especialmente en horas de la noche. Mucha calor. ¿Por qué? Pues no hay aire, hay condicionado, pero no lo funciona. ¿Debería? Claro, exactamente. Y también me sale la ciudadanía que lo utiliza el paso peatonal. Exactamente. Cualquier problema que tenga que pasar acá y un garra le mata. A lo mejor puede ser porque la inseguridad también, pero bueno, la persona tiene que estar siempre atento al cruzarnos, porque hay peligro. El jefe de tránsito del distrito Daule señaló que el artículo 392, numeral 8 del COIP, respecto a las contravenciones de séptima clase, cita que será sancionado con multa equivalente al 5% de un salario básico unificado. Sí, nosotros no buscamos dentro de accionar el incremento de multas. Nuestra pluma sobre el papel no es el objetivo, el fin al término del día, sino es solamente dar, como les digo, seguridad vial, minimizar, mitigar la accidentabilidad, y obviamente tanto para peatones como conductores que pasan por el lugar de darle. Por aquello, indica la institución del orden vial que ante las constantes irresponsabilidades de los usuarios de no hacer uso del paso elevado, realizarán campañas de prevención y así evitar cifras elevadas de muertes por accidente de tránsito en esta importante vía de la capital arrocera del país. Con imágenes de Pablo Pluas, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera. Aquí hay pros y contras, lo decimos así. Bueno, en este caso hay personas que no pueden subir el escalón, utilizan lo que es el ascensor. Soy testigo de aquello que utiliza a veces el ascensor, me da pereza, lo digo así, no tengo pelón en la lengua de cielo ni vergüenza. Entonces, el ascensor no tiene aire acondicionado y uno se ahoga adentro. Sabemos que es un ratito, es verdad, pero también se requiere de ventilación, esa es una parte. La siguiente, si las autoridades cumplieron con su labor, su trabajo de obra, cumplir con la obra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? También por nuestra parte. Miren, por ejemplo, hubo personas, la mayoría creo yo, del 100%, pongámosle solo un 20, 25, 30%, como muchos cumplían en subir el ascensor a la escalera, para evitar que un vehículo se lo lleve con todo. La verdad que esto era de esperarse, aunque no tan pronto, porque el puente está nuevo, como quien dice. Más fresquito como la lechuga. Pero desgraciadamente la gente en primera instancia sí que pedía que por qué no nos hacen esto, ya les hicieron y no los utilizan. Algunos por flojera tal vez, de seguro que sí, no quieren subir los escalones, no quieren utilizar nada. Entonces arriesgan su vida y también arriesgan la seguridad de las otras personas, porque un peatón puede ser causante de un accidente de tránsito terrible. Porque imagínense que uno de los vehículos, por evitar atropellarles, se puede ir contra otro vehículo y más daños y más muertes puede ocurrir. Decía también el Teniente Coronel César León, que le enviamos salud a la Comisión de Tránsito, a todos los amigos de la Comisión de Tránsito, que aquel que no cumpla, se ponga necio, que no, que no va a mi documento, llamarán a la Fuerza Pública para poder ser sancionado. Evitemos todas esas cosas, como lo dijo también el que no se necesita aquí esta multa y multa, 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 sino es cumplir, porque es el bienestar de todos nosotros. Claro que sí.